Nicaragua continúa en la búsqueda diaria del Estado de Derecho y que se recobre la paz a dos años de protestas antigubernamentales, aseguró la líder estudiantil Zayda Hernández. Nicaragua ha vivido históricamente procesos difíciles de violencia por parte de los que están en el poder. En este caso hablamos de la dictadura sandinista que ha venido cada día destruyendo lo que es justicia y democracia en nuestro país. Actualmente Nicaragua completa está en la búsqueda, en la lucha diaria por alcanzar el Estado de Derecho y que se vayan cumpliendo a cabalidad cada uno de todos estos actos de injusticia y recobremos la paz, la tranquilidad, como ellos lo viven diciendo, pero en sus discursos, en sus retóricas y en la práctica no es una realidad. Nicaragua despertó esa conciencia crítica, ese sentimiento y esa necesidad de alcanzar estabilidad en nuestro país. Zayda Hernández aseguró también que en nuestro país se sigue careciendo de justicia tanto en el campo como en la ciudad. Hablar de justicia significa hablar de valores, hablar sobre todo donde impere la verdad. Y en este país precisamente eso es lo que no existe. Al tener coaptado la Corte Suprema de Justicia que pertenece exclusivamente a este gobierno, donde un acto de delincuencia como es asesinar, como es robar, es premiado en nuestro país tristemente porque eso es lo que está en el poder. Mucha gente asesina, mucha gente corrupta y es por eso que hoy vemos lágrimas y sufrimientos de las madres de abril, de las madres de muchísimos jóvenes que han sido asesinados en el campo de nuestro país. Siguen clamando, siguen exigiendo justicia. Vemos que la libertad de expresión también es pagado con muerte. Recordemos el caso del asesinato del periodista Ángel Gagona que solo quería hacer llegar la verdad a los hogares de las familias nicaragüenses y cuál fue su destino, lastimosamente la muerte. Para Noticias 12, Castalia Zapata.